Hola, ¿qué tal amigos? Me encanta saludarlos. Bienvenidos a un nuevo avance de café con aroma de mujer. Bueno, para el capítulo 65, un paso más para que Sebastián se dé cuenta de toda la verdad del engaño que le hizo Lucía con su hija Sofía. Pues al parecer Sofía se ha puesto muy mal y va a necesitar una transfusión de sangre. Ese va a ser el momento donde todos descubrirán la verdad. Sebastián se dará cuenta que todo fue un engaño y que Sofía no lleva su misma sangre. Todo el montaje de Lucía se vendrá abajo. Después de todo esto, perderá el cariño de doña Julia. Se irá de la casa y todo se aclarará. La duda que tenemos es cómo reaccionará Sebastián al enterarse que Sofía no es su hija. Déjamelo saber en los comentarios. Y también, ¿qué irá a hacer apenas se entere que no tiene una hija con ella? ¿Será que irá a buscar a Gaviota? Porque es que sabemos que la razón por la que él se casó con Lucía fue solamente por su hija. ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo saber en los comentarios. Gracias.